El servicio de Istecali y su sistema de pensiones debió haberse reformado desde hace 20 años, así lo reconoció el propio secretario de Economía en Marco Moreno Mexía. Hay que señalar que a pregunta expresa hacia la gobernadora Marina del Pilar respecto a una reforma a la ley de Istecali en Baja California, ella señala que sí y que incluso este día inician ya las mesas de trabajo para armar una nueva ley, una reforma a los servicios médicos y de jubilación. Específicamente de Istecali, vamos a escuchar. Los he encontrado, Marina estamos de acuerdo, me dicen, sí sabemos que tenemos que mejorar el tema de Istecali, que tenemos que hacer la reforma, pero no nos perjudicen, no nos perjudicen, no nos perjudicen, los derechos no se quitan, los derechos no se quitan, los queremos mucho a mis publicados, les agradezco mucho que me manifiesten su apoyo. Hoy los encuentro, me han mandado mensajes, me buscan a través de compañeras y de compañeros, todos me dicen, sí queremos una reforma, queremos ser parte de la reforma, queremos apoyar para mejorar el sistema. Porque al final, los jubilados son los que más utilizan los servicios médicos en Istecali, entonces ellos quieren tener buenos servicios médicos. Marina y Pilar Águila Almedo precisó que no se afectarán los derechos de los jubilados, sin embargo, reconoce que es necesario él realizar esta reforma. Por su parte, Marco Moreno Mexía señala cuáles son los pasos que deben realizarse, por su cuenta, para mejorar el sistema de jubilaciones y así como también no colapse todo el sistema de servicios médicos de Istecali. Hay que señalar también, incluso, que quienes presentan mayores adeudos por parte de los municipios son municipios de Tecate y de Ensenada, señalando de igual manera que la aportación que hacen los derechohabientes es mínima hacia lo que reciben como prestación. Por eso es importante para el titular de la Secretaría de Economía realizar una reforma que permita sacar adelante y aflote las finanzas del Istecali. El sistema de inversión del Estado está colapsado y no es un tema que venga de un periodo recién. El Istecali debió haber sufrido una transformación, una reforma real hace 20, 30 años, no sé eso. Lo que ha pasado es que las condiciones del sistema de pensiones están siendo rebasadas. El Istecali realmente nunca tuvo un proceso de capitalización. Los participantes del Sistema de Seguridad Social del Estado, gracias Magisterio, realizan aportaciones muy reducidas en función a lo que reciben al momento. Informo para PCN Noticias, Javier Barba. Radio Tai ¿Qué es lo que hay aquí en el que hubiera